Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Caballo de la sabana Porque es muy despreciado Por eso no, no te perdono mai Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor es demasiado Ven, 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 ven Ven, 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 ven Bambolera, ay, bambolera Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambolera, ay, bambolera Porque mi vida yo la prefiero Vivir así Volaré Volaré Oh, no Cantaré Oh, 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 oh De blue Repito mi blue Felice mi estar en azul Pienso que un sueño parecido no volver a amar En mi pintaba la mano y la cara de azul Y de improvisada el viento la vida me lleva Y de ahí me hizo volar en el cielo infinito Volaré Volaré Oh, no Cantaré Oh, 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 oh De blue Mi tico mi blue Felice mi estar en azul Ven, 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 ven María, te quiero Ven, ven, ven Ven, 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 María, te adoro Ven, ven, ven Ven, 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 María, te quiero Ven, ven, ven María, te quiero ver Gracias por ver el video